¿Qué tal? Soy Lean de Play No More y finalmente ha llegado el primer episodio de Hitman basado en París. Hitman es un nuevo juego del pelado asesino, el Agente 47, y esta vez prometen escenarios enormes y en cierta forma se cumple. Son escenarios bastante grandes. El primero basado en París ha llegado hace poquito, el 11 de marzo, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y vamos a empezar fastidiando un poco a esta reportera. Uy, disculpa amigo. No, posta que no te vi, eh. Disculpa. Bueno, quiero remarcar algo ya. Pronto va a estar la review disponible en la página, pero quiero remarcar que es todo muy, muy, pero muy real. Toda la gente que ve está haciendo algo. En este momento, mientras yo paseo por acá, en el tercer piso hay gente paseando, haciendo cosas. Este escenario está basado en un desfile, el cual está por empezar, y tenemos a dos objetivos a asesinar. El primero es ese que vemos ahí. No le vamos a dar pelota por ahora. Pasando esta puerta, está el desfile por comenzar. Acá está toda la gente, la pasarela. Cualquier momento está por pasar Silvina Escudero por acá. Y ven que todo está lleno de gente, todos haciendo algo. Hay cosas para interactuar, por supuesto. Está esta habilidad que habíamos visto en la beta, para poder ver al asesino marcado en rojo. Y también podemos ver algunos puntos, algunos personajes que nos pueden sospechar de nosotros. Ahí empezó el desfile nomás. Si queremos pasar por acá, este tipo no nos va a dejar. Bueno, bueno, loco, pará, dale. Pará, aguantá. Así que bueno, el primer objetivo es tratar de buscar algún lugar donde poder atacar a un guardia y disfrazarnos con su ropa. El lugar tiene muchos caminos, muchas habitaciones. Hay un montón que yo incluso no vi. Ya pasé el juego, el episodio, dos veces. De diferentes formas. La que se me ocurre que podríamos hacer es atraer al guardia que está acá. Esto no lo hice nunca, vamos a probar a ver cómo sale. Con las moneditas de mierda estas. Ahí se fue, qué hijo de puta me cago. Bueno, vamos a probar otro. A ver acá qué hay, no me acuerdo. Vamos a ver el pasado por acá. Bueno, estos dos tipos tienen un punto blanco, lo que significa que si me ven van a sospechar de mí. Y allá lo que estoy viendo es un foquito de luz, eso representa un evento. Significa que hay algo que podemos descubrir acercándonos a escuchar lo que está diciendo esa persona. Ahí dice, oportunidad nueva. Está lleno de estos eventos por todos lados y lo que nos pueden dar es formas creativas de asesinar a las víctimas. O objetos a encontrar, nos dan pistas. Ahí está, oportunidad rígola, ¿te gustaría seguir esta oportunidad? Sí, me gustaría. Una exclusiva poco común. Según la joven bloguera de moda, Novikov aceptó dar una entrevista en vivo. Podríamos atrapada desprevenida al director de cine. Muy bien. Recoger hacha de combate. ¡Ah, la mierda! Vamos a agarrar. Hay algo muy... ...muy divertido para los amantes de hacer locuras. Es que está todo tan real que uno puede mandarse a... ...hacer locuras en sí. Por ejemplo, podés subirte a la pasarela y empezar a dispararle a la gente. Es una locura eso. O podés agarrar un hacha y... ¡Ay! Me da lástima, pobrecita. ¿La hacemos o no la hacemos? ¡Toma! Me fui a la mierda. Pobre. Obviamente nos podríamos disfrazar si fuera un chabón, pero una mina no podemos. Acá podemos colocar un explosivo que no tenemos claro. Ya entendí todo. Si traes al tipo a hacer la entrevista acá, probablemente puedas poner un explosivo y matarlo sin que nadie se entere. ¡Uh! ¿Qué carajo hizo? Tiré el hacha contra la ventana. Bueno. Vamos a dejar hacer pelotudeces. En fin. Sí, es un juego para... Una vez que terminás... ...la misión principal de una manera... ...podés hacer lo siguiente. Entrás al menú... Lo que sí, remarca un punto negativo. Es muy lento todo. Para entrar a la misión tardó varios minutos. Bueno. Como decía, podés terminar la misión. Venís acá a desafíos. Miren los pocos que completé yo. Tenés una barbaridad de cosas para hacer. Formas de asesinar a los objetivos increíbles. Algunas. Yo todavía no tengo la más puta idea de cómo se harán. Hay una que me llamó mucha atención. Esta. Miren esta. Yo no puedo creer que se pueda hacer esto. Velocidad terminal. Empuja a Dalia sobre Víctor. O sea, no sé cómo mierda hay que hacer... ...para empujar a uno y que caiga sobre el otro. Y matar a los dos a la vez. Es una locura. Ni se me hubiera imaginado que se podía hacer eso. Esta es una de las típicas. Ya la hice acá. Miren. Van a dejar que un candelabro les caiga encima. Esa fue la primera que se me ocurrió de la que hice. Bueno. Acá está el guardia. Y si no hay nadie mirando... Vamos a tratar... Uy, me vio. Bueno, con las moneditas entonces. A ver si me sale. Vale, anda para allá. Muñeco. Dale, dale. Mandate. Muy bien. Todo mío. Uy, hay alguien en el baño. Vamos acá, vamos acá. Rápido, rápido. Ah, mira qué suerte. Ah, no. Pensé que lo podía meter ahí adentro, pero no. Voy a romper el cuello para asegurarme de que no se despierte justo y me caiga todo. Bueno, ya estamos acá disfrazaditos. Vamos a agarrar el arma. Miren, acá hay una alarma de incendios. Vos si querés podés activar la alarma y hacer que todo se vaya al carajo. Todas las cosas que se pueden hacer es increíble. Pero bueno, ahora que estamos disfrazados nos podemos mandar. Este tipo no sospecha de nosotros, así que nos podemos mandar. Uy, encontraron el cuerpo de alguien. Creo que debe ser el de la mina que le metí el hachazo. Bueno, no importa, sigamos. Este tipo whatsappeando, tranqui vos. Por acá están las escaleras. Vamos a subir. Parece que me están buscando allá. Saben que hay un asesino suelto. O sea, nosotros. Cuerpo encontrado, bueno. No sé si con este traje podré subir por acá. Me parece que no. Uy, no, no. No se puede. Eh, tranquilo amigo, tranquilo. Uy, me está persiguiendo. La reputa madre. Se ve que no tenía que ir por ahí. Me están persiguiendo muchachos. Tengo miedo. Bueno, vuelvo a bajar. No, estos tipos van a sospechar de mí. Bueno, se fue toda la mierda. Me salió todo para el orto. Ah, mira ahí viene. Los de naranja me quieren cagar a tiros. Genial. Ahí está la segunda víctima ahí de rojo. Oh, ya fue. Se va toda la mierda. Que se vaya todo al carajo. Y esto se va a descontrolar. Ya. El tipo se disfrazaba delante de todos. Un genio. No, no, no quería perder. No, no. Ya está, me parece que no creo poder volver atrás. Ah, miren esto. Esto lo voy a grabar. Es cool. Ah, no. Uno es acá. Pensaba que era acá. Por acá y fue en todos los controles para agarrar... Oh, pará. ¿A quién me disparó? Para agarrar los... Eh, para encender los fuegos artificiales. Y podés encenderlos en medio de todo. Y si estás cerca de una de las primeras víctimas, se recalienta. Es genial. No sé si me están persiguiendo. Ya fue, voy a saltar. No, no me puedo dejar caer, me parece. ¡No! Ya está. Me cagaron a ti. Y bueno. En un video de Play No More no podía haber más que cagadas, ¿no? Este ha sido el Hitman. No hice el video para mostrarles cómo asesinar, porque eso lo tienen que descubrir ustedes. Ya sé algunas de las maneras. Hay un montón de formas. Hay un montón de cosas para hacer. Y hay un montón de cosas extra. O sea, que podés ponerte a pelotudear, nadie te lo pide, pero podés hacerlo igual. Podés disfrazarte de un tipo y pasar por la pasarela desapercibido y desfilar y que la gente te aplauda. O sea, las posibilidades son un montón. Y este ha sido el primer episodio en París. En unos meses ya se vienen los siguientes. Creo que va a haber uno en Estados Unidos. No me acuerdo las demás locaciones, no importa. Pero a lo largo del año se van a lanzar todas. Y finalmente en 2017, a principios de 2017, va a salir en formato físico todos los episodios. Así como comenzaba el capítulo. Así que bueno, volvimos al principio del nivel. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.